Le damos la bienvenida al licenciado Juan Marcelo de Carlo, gerente de comunicación de Renault y la presentación se llama La Familia Eléctrica, Movilidad Sustentable. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo me voy a permitir pararme porque me cuesta quedarme quieto y menos si hablamos de vehículo eléctrico. Primero contarles que este proyecto hoy es una realidad, en este momento se están comercializando las primeras unidades del auto eléctrico en Europa, se están llevando a cabo todas las acciones comerciales para formalizar la venta a cliente del auto eléctrico porque hasta ahora la comercialización estaba dada para flotas o empresas en las primeras fases de prueba del auto eléctrico, por lo menos para la alianza Renault-Nissan. Y hablo de alianza y ahora contarles un poco, bueno, repasar un poco el temario primero, contarles por qué hablamos o voy a hablar desde Renault pero también desde la alianza Renault-Nissan, la estrategia ecológica o eco que tenemos, el vehículo eléctrico en sí mismo, qué es lo que estamos haciendo en América y más precisamente en Argentina, y de qué se trata la estrategia eco 2, que es un poco preparar el terreno para el desembarco del auto eléctrico. Bueno, les decía la alianza Renault-Nissan, la alianza Renault-Nissan fue fundada en 1999 cuando Renault y Nissan, las dos marcas pilares del grupo, decidieron asociarse para emprender un camino comercial conjunto, juntos pero no mezclados, nosotros son dos compañías distintas con dos entidades distintas, ni una, digamos, porque en la industria automotriz hay muchas fusiones, muchas adquisiciones, empresas que compran otras, la alianza Renault-Nissan es básicamente una alianza, lo reitero porque no hay otro caso en la industria que esto sea así, hasta el 2010 habíamos vendido más de 7.2 millones de autos en todo el mundo, autos de combustión clásica, vehículos térmicos, nasteros diésel, y a partir de este año Nissan con su vehículo eléctrico, que hasta hoy es uno solo, lo que se llama LIF, y nosotros con una gama de productos que les voy a presentar a continuación. La estrategia básicamente de la alianza es que el vehículo eléctrico para nosotros representa una verdadera ruptura. ¿Por qué digo una verdadera ruptura? Porque el vehículo eléctrico cuenta con una ventaja particular hasta lo que hoy se comercializa como un vehículo, vamos a llamarlos ecológicos, que es que el vehículo eléctrico contamina cero, y cuando digo cero, es que emite 0% de CO2 al medio ambiente. Hasta hoy se conocían muchos vehículos de la competencia, por ejemplo el más conocido es el Toyota Prius, que es un vehículo híbrido. En este punto hay que hacer una diferenciación entre lo que es un vehículo híbrido y lo que es un vehículo eléctrico. Un vehículo híbrido es un vehículo que es capaz de trasladarse con energía eléctrica u otras tecnologías, pero fundamentalmente eléctrica, y a su vez tiene un motor térmico. Es decir, tiene dos motores el vehículo. Tiene un motor de combustión naftera o diésel y un motor eléctrico. El motor eléctrico no funciona todo el tiempo. El motor eléctrico funciona únicamente cuando la batería del vehículo tiene carga o cuando el motor térmico carga a la batería. Entonces, básicamente lo que hace un motor híbrido, por generalizar, es cuando el vehículo comienza su desplazamiento, es decir, cuando es de partida detenida, arranca con un motor térmico y luego pasa a un motor eléctrico. Nuestro caso es totalmente distinto. Nosotros vamos a proponer la comercialización de vehículos 100% eléctricos. Es decir, tiene un solo motor eléctrico para impulsar al vehículo y para comandar todas las funciones del vehículo. Esta es la primera diferenciación que quería hacerles, porque muchas veces se tiende a confundir lo que es un vehículo híbrido de lo que es un vehículo eléctrico. La Alianza Renanizan apunta a liderar el mercado de los vehículos eléctricos mundialmente, fundamentalmente porque somos los primeros en haber desarrollado esta tecnología y haberla puesto al alcance de todos los consumidores. Y ahora voy a explicar por qué digo esto, y también es una pequeña gran diferencia al alcance de todos los consumidores. Y fundamentalmente lo que nos comprometemos es a obtener resultados significativos en términos de emisiones para los motores térmicos que actualmente comercializamos. El camino del vehículo eléctrico recién comienza, y nosotros somos perfectamente conscientes de que vamos a seguir vendiendo autos con motores térmicos de aquí a muchos años más. Esto no es algo que el vehículo eléctrico no va a venir a reemplazar de buenas a primeras a los motores térmicos, sino que a su vez seguimos invirtiendo para que cada vez la emisión y el consumo que está directamente relacionado con la emisión de CO2 sea cada vez más baja. Y el objetivo en cuanto al vehículo eléctrico en particular es comercializar una gama de vehículos, no un modelo, una gama, que ahora vamos a verla, cero emisión a gran escala a partir de 2011. ¿Por qué digo a gran escala? Porque nuestro objetivo, y este objetivo se vio plasmado en la realidad ahora cuando el vehículo eléctrico sale a la venta, nuestros vehículos eléctricos tienen el mismo costo para el cliente que un equivalente térmico. Normalmente un vehículo híbrido cuesta entre un 30 y un 40% más que su equivalente térmico. Es decir, el mismo vehículo con motor naftero diésel cuesta un 30 o un 40% menos que un vehículo híbrido. ¿Por qué? Básicamente tiene dos motores, todo lo que expliqué antes. En el caso de los eléctricos cuesta igual un vehículo idéntica a carrocería con motor eléctrico que con motor térmico. Por eso decimos que queremos comercializar vehículos cero emisión a gran escala. Esta es otra pequeña gran diferencia. Nosotros hemos invertido ya más de 4 mil millones de euros para este proyecto y más de 2 mil personas han sido involucradas en este proyecto. Este es un proyecto centro, núcleo para nuestra compañía que hizo cambiar hasta, digamos, hizo hasta mutar nuestra identidad de marca. Ahora también les voy a mostrar un poco en dónde está Renault Parada hoy como marca. Y a su vez empezar a relacionarnos cada vez más con gobiernos, con municipalidades, con países, con estados. Porque este es un proyecto conjunto. La realidad del vehículo eléctrico no es una realidad si el Estado no se involucra en esto porque es un desarrollo de infraestructura grande que tiene que hacer cada ciudad que quiera recibir el vehículo eléctrico para poder dar servicio en lo que a electricidad se refiere y en lo que a generación de electricidad limpia se refiere también. Se firmaron ya más de 100 convenios en todo el mundo, con 100 ciudades. La primera fue Tel Aviv, que es donde se va a lanzar el primer vehículo, donde ya se lanzó el primer vehículo eléctrico. Pero bueno, hay ciudades en Norteamérica, hay ciudades en Europa, hay ciudades en América, ahora la voy a detallar cuáles. Hay ciudades en el norte de África, hay ciudades en Asia, etc. Para 2015 tenemos planificado vender 500.000 vehículos eléctricos y baterías, convirtiéndonos en el único fabricante en producir las dos patas del vehículo eléctrico. Porque la batería, les diría, y voy a hablar puntualmente de ella, es quizá más importante y más rupturista que el vehículo en sí mismo. El vehículo eléctrico no es una tecnología difícil de emular, sí la batería. La batería es el corazón del desarrollo del vehículo eléctrico. Y pensamos que hacia 2020 el 10% del mercado mundial de automóviles será con impulsión eléctrica. Estamos hablando solamente del 10% de aquí a 9 u 8 años. Con lo cual, esto que les decía antes, que el vehículo eléctrico no va a venir a reemplazar de buenas a primeras al vehículo térmico, también es algo para tener en cuenta. La estrategia. Yo les decía que es una familia. Estos son todos los vehículos que hoy Renault, si bien no comercializa todos ellos, sino que comercializa este vehículo que es un sedán, que es el Fluence, este vehículo que es el Kangoo, que todos lo conocen, es un multiespacio, un multipropósito para la familia y para el trabajo. Este vehículo, ni siquiera podríamos decir que es un City Car, es lo que sería la respuesta a un scooter, un scooter de tres ruedas, que en Europa se utiliza ni mucho. Y por último el Zoe, que es un multipropósito que vamos a estar lanzándolo a partir de septiembre del año próximo. Entonces, lo que les decía antes, es Renault una marca que lanzó una familia de vehículos 100% eléctricos y este lanzamiento comienza ya. Contarles un poco, mostrarles en detalle cada uno de los modelos. El más revolucionario quizás sea el Twizy, que es este vehículo que está acá, que es un segmento en el cual nosotros, bueno, el Fluence es un vehículo que aquí lo comercializamos en la Argentina en su versión térmica. El Kangoo, si bien no tiene exactamente este look, es otro vehículo que comercializamos en la Argentina en su versión térmica. Este vehículo va a ser lanzado, les anticipaba en septiembre del año próximo. Y este concepto de vehículo Renault nunca lo había comercializado, porque es un vehículo de transporte ciudadano, biplaza, un conductor y un pasajero atrás en modo tándem. Y lo que están viendo allí es un borne de recarga de batería. Ahora les voy a explicar los tres métodos de modo de recarga de batería que existen para el vehículo eléctrico. ¿Por qué el vehículo eléctrico? Porque su uso no genera emisiones de polución ambiental. Les decía, a diferencia de los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos emiten 0% de CO2. Los motores eléctricos son silenciosos. No hacen ruido. No sé si alguno tuvo la oportunidad de estar cerca o manejar un carro de golf. Un carro de golf es un vehículo eléctrico de sí mismo. No hace ruido. Entonces, no solamente contribuye a la polución ambiental, sino que a la polución de ruidos también de las grandes ciudades. Imagínense ir por la calle y no escuchar autos. Es un cambio cultural muy fuerte al cual vamos a tener que lentamente ir acostumbrándonos. Porque existen varias maneras para producir electricidad, algunas completamente limpias. En nuestros países, en nuestra región, está evolucionando el tema lentamente para la generación de electricidad cada vez más limpia. Por eso les decía que el vehículo eléctrico es un proyecto de las terminales, pero también es un proyecto gubernamental. Y porque crece cada vez más a nivel mundial las poblaciones urbanas y los trayectos en los cuales las personas utilizamos los vehículos cada vez son más cortos. Entonces, la distancia es un cruel elemento, les diría, para el vehículo eléctrico. Porque les decía, el secreto está en la batería y la batería tiene una vida mucho más corta en cuanto al brindar energía al vehículo que lo que es un vehículo de combustible fósil. Para redondear este concepto quería mostrarles ahora a continuación una publicidad que se estrenó hace un par de semanas en Europa, que un poco intenta mostrar el porqué del vehículo eléctrico y el cambio cultural al cual vamos a tener que acostumbrarnos con el vehículo eléctrico. Es muy buena, ¿vieron? No contamina. ¿Está en otro archivo aparte? No, está en el mismo, o si no minimizá el power, debería haberlo vinculado solo. La segunda, no la otra. Esa. La segunda, no la otra. La segunda, no la otra. La segunda, no la otra. Bueno, un poco verlo gráficamente sensibiliza en cuanto a que no tomamos conciencia de la cantidad de productos que nosotros utilizamos con energía eléctrica, ¿por qué no un auto, digamos? ¿Por qué no romper con ese preconcepto de que un auto no puede ser eléctrico? ¿Qué se necesita para la implantación del vehículo eléctrico? Primero, una infraestructura de recarga de red que el cliente pueda tener acceso rápido y seguro. Es decir, primero, tiene que haber un desarrollo de las ciudades para ofrecer bornas de recarga comunitarios para que el cliente pueda ir al supermercado, al cine, a un espacio público y tenga algunos accesos a la recarga de energía y a su vez cada uno en su domicilio tiene que tener la disponibilidad de poder enchufar el vehículo en su trabajo, ¿no es cierto? En realidad es muy similar a la utilización de un celular, uno llega a su casa y enchufa el celular o llegas a la oficina y enchufas el celular, bueno, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con el auto? Digo, dejarlo en tu garage, pero recargando la batería. Renault se asoció con una empresa líder, pionera en esto que se llama Better Place, que es una empresa israelí que desarrolla red pública en estaciones de recarga, que es un socio estratégico para nosotros, ellos son los que desarrollan en cada ciudad. Los sistemas de recarga comunitario y a su vez tienen que ver con la tercera pata de esto que es el recambio de la batería. La batería en nuestro esquema de negocio nunca es del cliente, el cliente la toma a través de un sistema de leasing porque el costo de la batería es prácticamente tan elevado como el vehículo en sí mismo, entonces por esto que les decía que nosotros queremos tener un sistema o un line up de vehículos accesibles para la gran mayoría, es que este esquema de negocio es el que cuadra de mejor manera. Las políticas públicas que benefician a los usuarios del vehículo eléctrico, es decir, no solamente en cuanto, por ejemplo, al costo de la patente, que puede ser una iniciativa, o a nivel Estado, que el vehículo eléctrico o los vehículos con combustión alternativa, como es por ejemplo hoy en la República Argentina, pagan menos impuesto, derecho de importación en realidad, al momento de ingresar al país, un vehículo extrazona hoy que no sea fabricado en el Marcosur, paga un 35% de arancel, un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido, que es un vehículo de combustión alternativa, paga solo un 5% de arancel, con un cupo de hasta 100 unidades por año, es decir, solo 100 unidades a distribuir entre todas las terminales automotrices, hoy pueden entrar con un 5% de arancel. Ese es el beneficio que está hoy, ese cupo casi no se utiliza o se utiliza de una manera muy baja, por algunos vehículos híbridos que ingresan al país, pero, insisto, estos incentivos fiscales tienen que existir para que el vehículo eléctrico sea una realidad. Y les decía, ya hemos firmado más de 100 convenios con sectores públicos y privados, en este caso, para comenzar el desarrollo y fomentar la comercialización del vehículo eléctrico. Las baterías. Yo les decía que las baterías son el key de la cuestión en el vehículo eléctrico. Las baterías que Renault y la alianza Renault-Nissan hace ya 8, casi 10 años prácticamente, fundó una compañía aparte, con NEC, para empezar a estudiar el desarrollo de baterías de ión litio. El desarrollo de las baterías de ión litio, en 6 años, se obtuvo una batería, 6 años, se obtuvo una batería, que se adapta para poder tener un uso práctico para el consumidor sobre un vehículo. Primero por el tamaño de la batería. El tamaño de la batería atenta contra el peso, el peso atenta contra la autonomía del vehículo. Entonces, primero, había que lograr una batería lo suficientemente pequeña para que cabiera dentro del auto, que sea lo suficientemente liviana para que no atentara contra la cantidad de kilómetros que el cliente podía desarrollar, que pudiera entregar energía suficiente per se. Recordemos, no tiene otro motor que la ayude, que la recargue. Sí tiene sistemas que la recargan, como por ejemplo, el sistema KERS, que lo que hace es aprovechar las inercias del vehículo, cual un dínamo, para recargar la batería, pero no tiene otro motor que emite para recargar la batería. Entonces, el primer punto fue hacer, Renault, Nissan, fundaron una empresa, conjuntamente con NEC, para investigar sobre baterías de ion-litio. Años después, se empezó con el desarrollo del vehículo eléctrico y se encontraron tres modos de recarga prácticos para el cliente. El primero es la recarga estándar. Lo que les decía, como enchufamos cada uno el celular, cuando uno llega a su casa o cuando uno llega a su trabajo, para darle alimentación. En este caso, los vehículos tardan entre 6 y 8 horas para tener una carga plena. El sistema de carga rápida, lo que yo les comentaba, son unas tomas trifásicas que se instalan en las ciudades, en puntos comunes, en donde a través de una red trifásica de 400 voltios, se logra prácticamente recargar la batería entre 20 y 30 minutos. Y el tercer y último sistema de recarga son estaciones que se llaman Quick Drop, que podríamos decir que es una estación de servicio para baterías, porque uno entra con el vehículo y en 45 segundos le sacan el paquete de batería, agotado, y le vuelven a colocar uno lleno para poder continuar el viaje. Como si estuviéramos cargando combustible normalmente. Entonces, estas son las tres maneras de recargar la batería. A su vez, estos sistemas de recarga funcionan con el navegador del vehículo. Uno puede programar un viaje, si uno sabe que tiene que recargar energía en el camino, puede tener una estación de Quick Drop detectada en el GPS, ir a cambiar la batería y luego seguir a destino, si es que así lo desea. ¿Cuál es la realidad del vehículo eléctrico en nuestro continente? El país pionero nuestro es Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia ya comenzó con la importación del vehículo eléctrico. En este fin de año van a estar lanzando con cuatro unidades el vehículo eléctrico para flotas. Entonces, la primera flota que va a tomar el vehículo eléctrico es la compañía que se llama Endesa, que es lo que sería el norte del sur en Colombia, que es una compañía de origen español, que es la misma firma que se ha firmado el convenio con Renault España, entonces traslada todo este esquema de negocios a Colombia. Entonces, de manera muy proactiva, ya han encargado para el año siguiente, es decir, para el año 2012, quieren contar en su flota de Bogotá y Medellín con 250 autos eléctricos. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, pero para nuestro continente es una realidad muy hacia adelante, bueno, no, vemos que hay países como Colombia que pueden hacerlo, que tienen ya identificados un esquema de negocio que le cierra a las flotas y le cierra a Renault. Renault lo que hace también es garantizar la manutención de estos vehículos eléctricos, especializando dos concesionarios, uno en cada ciudad, para brindar asistencia específicamente a este tipo de vehículos. En nuestro país hemos firmado un único convenio hasta hoy, hasta ahora, que es con la ciudad de Córdoba, donde nosotros tenemos nuestra planta. Es una ciudad que casi, prácticamente el 70% de la energía de la ciudad es limpio, porque proviene de energía de río, digamos. Y entonces decidimos también que estratégicamente la ciudad de Córdoba nos representaba a nivel producción. Entonces se firmó el primer convenio con el Quereti, perdón, con Yacomino, que es el intendente de la ciudad de Córdoba, en donde nos comprometíamos ambas partes a empezar a estudiar la mejor maqueta de negocio para la llegada del vehículo eléctrico. Este año, o los últimos meses, las elecciones en Córdoba también han hecho demorar un poco el desarrollo de este proyecto, producto de que, bueno, va a ser otro seguramente, porque no puede ser electo, ya dominó la persona que va a tomar el mando de la ciudad. Pero es decir, estamos trabajando fuertemente para encontrar la mejor manera de poder desembarcar con un esquema de negocio muy similar al de Colombia, entrar a través de las flotas. Y por último, ¿qué estamos haciendo para allanar el camino hacia el vehículo eléctrico en nuestro país, dado que la conciencia medioambiental es algo que está lentamente tomando trascendencia en la República Argentina? Lo primero es comprometernos con el medioambiente a través de nuestro ciclo completo, desde el diseño, la fabricación, la distribución, la vida útil y el reciclado de nuestros productos. Con nuestra fábrica, les decía en Córdoba, está certificada 14.001. Simplemente mostrarles que este ha hecho un trabajo muy fuerte en cuanto al consumo de agua del año 2006 al año 2011. Les recuerdo que la industria automotriz en el año 2006 vendía en el mercado doméstico cerca de 600.000 autos, hoy este año se va a vender más de 250.000 autos, con lo cual se imagina que la producción no es que esté en baja, sino que por el contrario está muy bien alta, no solamente por otro mercado, sino que también por el mercado brasileño, al cual abastecemos. Y la energía que se consumía en 2006 y la energía que consumimos hoy en 2011, prácticamente hemos triplicado nuestra producción y los valores de consumo energético han disminuido. Y dos acciones que hacemos aquí, la primera son la ecoconducción, son charlas en concesionarios, en colegios, en entidades de fin de lucro, en donde enseñamos a las comunidades de todo el país a conducir ecológicamente amigable. Es decir, qué hay que hacer sobre el vehículo en cuanto a su manutención y qué hay que hacer para conducir, básicamente para consumir menos combustible, por ende emitir menos CO2. Y por último, dirigido a los más pequeños en escuelas primarias, ya es el tercer año, el cuarto año va a ser que vamos a hacer el programa que se llama Educación Ambiental para Todos, va dirigido a alumnos entre 11 y 13 años. es un curso didáctico de dos meses en donde cada aula, cada grado, hace un proyecto que tiene que ver con una realidad medioambiental de su comuna y cómo mejorarla siguiendo cuatro ejes, la tierra, el aire, el agua y la basura. Esto les da un pantallazo rápido y bastante exhaustivo de cuáles son las acciones que estamos haciendo como marca a nivel mundial y a nivel local. Les decía que ha generado un cambio a nivel marca muy importante en donde Renault está cada vez más centralizado en la persona, hay marcas que se centralizan en el mundo, en el medioambiente, muy claramente, hay marcas que se posicionan más sobre el vehículo, sobre el auto en sí mismo, DAS Auto, y marcas que estamos cada vez más focalizados sobre la persona. Y este último film, muy cortito, que les quiero mostrar, es una publicidad que habla básicamente en la... resume un poco todo lo que les acabo de contar, y con esto me despido y les agradezco por haberme escuchado. ¡Gracias!